Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Álvaro Leal y hoy os traigo un vídeo que yo creo que es interesantísimo. Vamos a hablar de la historia de los superhéroes y para eso pues esta camiseta de Marvel que yo creo que era inmejorable. Antes de nada os recuerdo como siempre que me podéis buscar en todas las redes sociales. Hace poco hicimos un directo y os enteráis si me buscáis por Álvaro Leal o Álvaro Leal en YouTube. Estoy en Facebook, en Twitter, en Instagram y no sé si en alguna más, pero bueno, ahí me podréis encontrar. Como digo, hoy vamos a hablar de la historia de los superhéroes, de la historia del cómic. Creo que este vídeo es muy interesante porque al fin y al cabo los cómics se han convertido en algo de cultura absolutamente general y global dentro de lo que es el mundo occidental y por tanto muchas veces se tiene la sensación como que es algo que no tiene mucha calidad, que no tiene mucha calidad narrativa, que se puede hablar perfectamente de la historia de la literatura, pero hombre, ¿cómo vas a hablar de la historia de los cómics? Pues la realidad es que la sociedad nuestra está totalmente influida por el mundo de los cómics y por el mundo de los superhéroes y por tanto yo creo que merece mucho la pena hacer un repaso, al igual que hicimos con el vídeo de la historia del reggaetón, pues merece mucha pena hacer un repaso. Así que vamos a ello. Lo primero que tenemos que decir es que el mundo del cómic se divide por eras, por etapas o por edades, ¿de acuerdo? La primera, os voy a decir así para que la tengamos, está la edad de oro que va de 1938 a 1945, la edad de oro que es donde surge el superhéroe como tal, la edad atómica o oscura que va de 1945 al 56, es decir, desde el final de la segunda guerra mundial hasta el 56, la edad de plata del 56 al 70, luego la edad del bronce del 70 al 85, es una etapa muy cortita, y la época moderna que va del 86 a la actualidad, ¿de acuerdo? Así que tendríamos la edad de oro, la edad atómica o oscura, la edad de plata, la edad de bronce y la edad moderna, ¿vale? Cinco etapas dentro de lo que es la evolución de los superhéroes y dentro de la evolución del cómic. Y por supuesto, dos grandes compañías enormes que son DC y Marvel. Bien, pues ya que tenemos esto puesto así por encima, vamos a empezar un poco. ¿Qué es el superhéroe? El superhéroe es como un héroe clásico, es decir, es la persona protagonista de una serie de peripecias, recordemos ya el poema de Gilgamesh, ¿no? La epopeya de Gilgamesh, que probablemente sea el primer héroe que tenemos constancia escrita. Bueno, pues los superhéroes son héroes clásicos, como Aquiles y demás, que tienen además unas características muy sobrehumanas, es decir, unos poderes casi mágicos, por decirlo de alguna manera. También, además, están muy influenciados por la ciencia ficción, es decir, los superhéroes están dentro del mundo de la ciencia ficción, aunque como veremos más adelante, luego ha habido algunos superhéroes que se han ido llenando, haciendo mucho más denso y enraizando en el mundo normal en el que vivimos, como es el caso más claro de Batman. Pero bueno, en principio los superhéroes son simplemente un personaje de ficción cuyas características son sobrehumanas y además están enraizados dentro del género de la ciencia ficción. La Edad de Oro, como digo, en 1938, desde finales de los años 20, sobre todo con el crack y demás, a partir de ahí empieza a haber una serie de historietas, de viñetas que se publicaban en los periódicos que empiezan a tener personajes con unas características sobrehumanas. Siempre lo había habido, por ejemplo, en Estados Unidos había muchísimas pulp fiction, novelas de pulp, es decir, novelas baratas que hablaban, por ejemplo, de los westerns. También aquí en España teníamos a los pulp, las novelas pulp de Estefania, que hablaba también de los westerns. Bueno, pues empiezan a aparecer estos superhéroes, ¿no? Lo que pasa es que de una manera todavía muy tímida y no muy productiva, por decirlo de alguna manera. Hasta 1938. En 1938 supone la ruptura definitiva, supone el principio real de los superhéroes, el primer superhéroe. ¿Y cuál es el primer superhéroe de la historia? Pues Superman. En el año 1938 DC crea a Superman, que se convierte en un fenómeno que va a durar hasta nuestros días. Estamos hablando de 1938 hasta nuestros días, es decir, ya son muchos años de Superman. Pues sí, en el año 1938. Y con él realmente aparece el concepto de superhéroes. Porque es verdad que había algunos personajes que son similares a los superhéroes en Japón y, como digo, habían aparecido algunos otros en unas viñetas. Pero no tenemos todavía el concepto, como lo vamos a tener ya tan claro y tan definido, como Superman. Que es un extraterrestre que ha venido de otro planeta, que cae en la Tierra y que tiene unos poderes totalmente sobrehumanos. Todo como hacemos la historia de Superman, ¿verdad? Bien, en el año 1936 Lee Falk hace The Phantom, que es dos años antes de Superman, que es un personaje muy parecido a los superhéroes ya en cuanto a su vestimenta. Ya no solo en las características que tiene, sino en su vestimenta. ¿Vale? Estamos hablando de 1936. Ahí aparece The Phantom, que algunos consideran que es el primer superhéroe, pero desde luego no tiene las características tan definidas como las va a tener Superman. Y, de hecho, si pensamos dónde ha quedado The Phantom y dónde ha quedado Superman, pues vemos muy claro que la historia de superhéroes empieza ahí, ¿no? O por lo menos todo lo que ha venido después empieza ahí, en 1938. No solo eso, sino que esto es muy rápido, porque en 1939, al año siguiente, recordemos que en 1939 está empezando la Segunda Guerra Mundial. Pues en el año 1939 ya aparecen Flash, Linterna Verde o Batman. Es decir, unos superhéroes que todos conocemos y que todos somos capaces de reconocer ya. O sea, estamos hablando de DC, pero la empresa Timely, que muchos de vosotros no conoceréis, diréis, ¿qué es la empresa Timely? Bueno, pues la empresa Timely, una competidora de DC que saca al primer superhéroe propio, que es Namor. ¿Y quién va a ser la empresa Timely? La que luego se cambiará el nombre por Marvel, que ahí ya lo vamos conociendo. Entonces, de 1938 a 1939, en estos dos años, están apareciendo Superman, Batman, Flash, Linterna Verde y Marvel. Está empezando a publicar su primer superhéroe, aunque digo todavía bajo el nombre de Timely y no de Marvel. Esta primera etapa se caracteriza sobre todo por la simpleza de los personajes. Es decir, estamos hablando de personajes que son muy simples, que son héroes casi clásicos, pero con mucha simpleza. Es decir, lo único que tienen son superpoderes, pero no tienen una profundidad intelectual del personaje. Es decir, el personaje es simplemente un héroe que hace lo que tiene que hacer y tiene características sobrehumanas para hacerlo. Hay un bueno, hay un malo y tiene que derrotar al malo, pero no hay nada más detrás. Es decir, no tiene esa profundidad. Siguen siendo unas composiciones artísticas muy simples, ¿de acuerdo? Aunque muy novedosas, pero muy simples. O sea, son exactamente iguales que las composiciones que estoy hablando de los westerns y estas tiras que aparecían en el periódico, solo que con superpoderes. Pero siguen siendo muy simples. Además, conforme comienza la Segunda Guerra Mundial, he dicho que en 1939 están apareciendo esta serie de personajes, y le pilla la Segunda Guerra Mundial absolutamente, le pilla en medio, ¿no? Entonces aparecen una serie de personajes, incluso en Italia, tenemos, en Francia, tenemos una serie de superhéroes que están muy enraizados con la causa nacional. Evidentemente estamos en guerra, en la Segunda Guerra Mundial, y por tanto aparecen personajes que de alguna manera, pues, quieren levantar el espíritu patriótico. ¿Y qué personaje aparece? Pues seguro que muchos de vosotros ya estáis pensando en quién voy a decir. Efectivamente, el Capitán América. En el año 1941, dos años después de haber empezado la Segunda Guerra Mundial, tenemos ya por fin al Capitán América. Así que, en esta primera etapa, esta edad de oro, tenemos desde Flash, Batman, Linterna Verde o Superman, que es el primer personaje, hasta el Capitán América y hasta Marvel, que todavía no está haciendo personajes que son reconocibles a día de hoy, pero bueno, ya está intentando competir con DC. Evidentemente, esta etapa, como hemos dicho antes, si lo recordáis, va de 1938 a 1945. ¿Por qué? Porque el final de la Segunda Guerra Mundial va a suponer un cambio absoluto dentro del mundo de los superhéroes, porque como los superhéroes ahora, con la guerra, se estaban centrando tanto y estaban dando tanta popularidad a las historietas de superhéroes, gracias a que se está viviendo una guerra mundial y a que el espíritu patriótico es muy necesario, cuando acabe la Segunda Guerra Mundial eso va a suponer un palo muy importante para el mundo de los superhéroes y para el mundo de la ciencia ficción en general y, por supuesto, para el mundo del cómic. Por eso hay gente que le llama la Edad Atómica al periodo siguiente, que va de 1945 a 1956, y otros le llaman la Edad Oscura. ¿La Edad Oscura por qué? Porque es verdad que se pierde bastante brillo, porque después de la Segunda Guerra Mundial, personajes como el Capitán América caen prácticamente en el olvido. Es decir, ya a la gente no le interesa. Y como eran historias tan simples, pues tampoco arraiga. Y la generación que viene posteriormente no arraiga mucho los superhéroes. Además, pasa otra cosa que es muy interesante tener en cuenta, que es que la psiquiatra Fredrik Bertam hace un libro donde habla fatal sobre los cómics y sobre los superhéroes, y donde dice cosas amparándose en una especie de ciencia psiquiátrica, que yo no estoy para nada de acuerdo, en la cual viene a hablar que, claro, los superhéroes lo que crean es violencia. Pues al fin y al cabo son personas que están, mucha gente ha hablado del superhéroe como un fascista positivo, ¿no? Es decir, una persona que lleva a cabo la justicia porque sí es la que él cree y le da igual el Estado y le da igual el Estado de Derecho y el resto de cosas, ¿no? Simplemente es como Harry el Sucio, él va y soluciona las cosas a su manera. Bien, pues según esta persona y según los escritos de Bertam, pues lo que estaban haciendo los superhéroes era crear una conciencia de violencia en la población, sobre todo en la gente más joven. Además habla de la pederastia entre Batman y Robin, habla también que estos superhéroes, como por ejemplo el caso de Superman, que pueden volar y que tienen características que jamás van a tener los humanos, lo que va a generar es una insatisfacción crónica en los jóvenes, etc. Bueno, en fin, se suma que ha acabado la Segunda Guerra Mundial y que por tanto los superhéroes están un poco en decadencia con estas críticas pseudocientíficas de esta mujer y por tanto es una etapa bastante complicada, bastante dura y bastante mala para los superhéroes. Pero a partir de 1956 va a volver a remontar. Ya hemos visto la Edad de Oro, donde aparecen, hemos visto esta etapa oscura, es decir, esta etapa donde hay una decadencia muy obvia de los cómics y ahora vamos a ver la Edad de Plata, ¿de acuerdo? 1956-1970. Yo creo que más o menos se va entendiendo, si no, porque vais para atrás y volvéis a ver el vídeo, pues yo creo que este vídeo tiene un par de miradas y sobre todo os aconsejo que si lo estáis viendo y no estáis suscritos, suscribiros al canal y compartidlo. A todos aquellos que les guste el superhéroe que vosotros los conozcáis, pues compartidlo porque ayuda a que llegue a más gente, si no, este vídeo nunca les va a llegar a ellos. Vámonos con la Edad de Plata, 1956-1970. Ya nos estamos acercando un poquito más a este periodo en el que vivimos nosotros. En 1961 hay un cambio absolutamente central en la historia de los superhéroes y es este de aquí. Marvel, la compañía Marvel, ahora ya sí ha cambiado el nombre, la compañía Marvel le encarga a un joven que como DC ha hecho historia sobre un grupo de superhéroes, pues que Marvel haga lo mismo para competir contra DC. Estamos hablando de que DC aquí era una superpotencia para nada comparable con la empresita que era Marvel, ¿no? Entonces le encargan a un joven que haga un grupo de superhéroes que compita con los de DC. ¿Quién es este joven? Seguro que vosotros también lo estáis pensando ya. Es Stan Lee, claro que sí. Stan Lee es el genio, es el hombre que lideró absolutamente esta etapa y prácticamente hasta el final, ¿no? Hasta la actualidad. Además Stan Lee lo conoceréis mucho porque al ver las pelis de superhéroes siempre salían las de Marvel. Este hombre ya mayor con gafitas y con el pelo blanco, creo que Venom es la última en la que sale. Bien, pues Stan Lee de repente se inventa un grupo de superhéroes que son los cuatro fantásticos, ¿no? Tanto Stan Lee como Jack Kirby, que es otro nombre bastante reconocido, aunque Stan Lee es el que más, son los que inventan a los cuatro fantásticos. Y aquí tenemos una cosa que no habíamos tenido nunca antes, que son superhéroes que tienen problemas personales. Es decir, no son solo superhéroes, no son solo héroes con superpoderes, sino que son personas que son superhéroes y que tienen esa vocación pública, pero que tienen problemas personales. Y esto va a darle una profundidad mucho mayor y un pozo mucho mayor a los superhéroes y es lo que va a hacer realmente que ponga a Marvel en la picota. Como tiene este éxito, los cuatro fantásticos, tiene un éxito increíble, pues entonces Stan Lee le van a dar la posibilidad de crear más superhéroes. Y atento a la lista que viene ahora. Hulk, Thor, Spiderman, Dark Devil y los X-Men. O sea, aquí es donde se están ya sentando las bases entre el 1956 y el 1970 de lo que son los superhéroes que conocemos ahora. Ahora, recordemos que al principio ya había habido algunos como Batman, como Superman, como Linterna Verde o como Flash, los de DC. Pero ahora es cuando Marvel va a poner a los suyos realmente sobre la mesa y principalmente Spiderman, que va a ser el gran icono de Marvel. ¿Qué es lo que tienen estos personajes? Pues que Stan Lee, como digo, está humanizando a los superhéroes. Son superhéroes pero tienen problemas. Si os fijáis, todos tienen algún problema. Los X-Men son una serie de jóvenes que tienen superpoderes pero que no son capaces de adaptarse a su mundo ni a la realidad en la que vive. Es decir, son unos inadaptados. Iron Man es un superhéroe que tiene problemas de corazón y que moriría si no fuese lo que es. Spiderman es un joven, además, que sufre abusos y acosos en el colegio. Y por supuesto también inadaptado. Por ejemplo, Daredevil, que es otro también muy famoso, es ciego. Entonces, todos los superhéroes, incluso Thor, Thor cuando se humaniza tiene una cojera. Es decir, todos tienen algo que le hace no ser ese superhéroe tan perfecto. Sino que por primera vez tenemos unos superhéroes que tienen una complejidad, aunque sea personal. Quizás todavía no psicológica, pero sí personal. Además, también empieza una etapa en la cual hay rivalidad entre diferentes superhéroes y empieza a haber conflictos entre diferentes superhéroes. Todo esto lo genera Stan Lee. Todo esto es lo que ha hecho que Marvel se convierta en lo que es. Marvel sin Stan Lee no sería nada. Además, un dato muy curioso, por ejemplo, en el año 1964, en la España de Franco, se prohíben los superhéroes porque dan la razón, la censura da esta razón concreta. Dice, porque los poderes de los superhéroes se acercan más a los dioses que a los héroes. Y evidentemente, como hemos dicho muchas veces, la censura española, que era más una censura católica que otra cosa, pues no podía permitir. No podía permitir que hubiese gente leyendo a esa especie de dioses. Bueno, en el caso de Thor, directamente es un dios nórdico, a esa especie de dioses en la España nacional católica. Entonces, fijaos en qué momento estábamos en España con respecto al resto del mundo, donde ya están apareciendo los superhéroes que vemos actualmente y con unas historias muy parecidas a las que vemos actualmente en España lo estaban prohibiendo. Para que veamos también todo el contexto. De 1956 a 1970, ¿de acuerdo? Esta etapa en la que Marvel revoluciona el mercado, Stan Lee revoluciona el mercado y el mundo del superhéroe. Por eso tiene una etapa que es suya, que es la edad de plata. Luego tenemos la edad del bronce, de 1970 a 1985. Esta es una etapa, la podemos llamar, de transición. Desde que Stan Lee ha hecho esto, donde ha cambiado totalmente ya los superhéroes, donde ya los superhéroes no son solo esos héroes que tienen superpoderes, como he dicho muchas veces, sino que tienen problemas. Es decir, son personas que no son perfectas, que tienen problemas. Del 70 al 85, lo que tenemos es, como digo, una etapa de transición donde se va a tratar de asimilar no solo esto, sino también a los personajes dentro de su época y dentro de su contexto. Es decir, las historias van a estar relacionadas con sucesos que están pasando en la actualidad, que son coetáneos a lo que está viviendo. Pero, ¿por qué le damos una etapa a la edad del bronce? Desde el 70 al 85, única y exclusivamente porque luego va a venir otra. Que esa sí marca la diferencia, que es la época moderna del cómic. Que aparece en 1986 y de 1986 hasta la actualidad. Así que ya lo habríamos visto todos, ¿de acuerdo? Habríamos visto, en un primer lugar, la época de oro, que va sobre todo relacionada con la Segunda Guerra Mundial. Luego tenemos ese problema con la época oscura, donde se pierde mucho público de los superhéroes y se vuelve otra vez a los westerns y se vuelve a novelas y ficticias policíacas. Luego tenemos, evidentemente, pues esta época, esa edad de plata donde se crece. Luego tenemos esta de transición, que se le llama la edad del bronce. Y por último tenemos la edad moderna de 1986 a la actualidad, que está marcada sobre todo por dos grandes cómics, que son Watchmen y The Dark Knight Returns, ¿no? Que es el de Batman. Aquí sí tenemos por primera vez a los cómics ya no convertidos en algo pulp, es decir, en algo de baja calidad, que se consume de manera muy rápida, muy barata, y se tira y se va a otra cosa. No, aquí ya tenemos al cómic como un arte. Sobre todo por dos personas, por Frank Miller y por Alan Moore. Alan Moore escribe Watchmen. Watchmen es realmente, probablemente, el mejor cómic que se ha escrito nunca. Es el cómic más complejo, es el Quijote de los cómics, para que nos entendamos, Watchmen es donde de repente se plantean unos superhéroes que ya no es que tengan problemas, que no es que tengan una cojera, un problema de corazón, sino que son superhéroes oscuros. Es que no tienen por qué ser buenos, es que son superhéroes que tienen sus problemas, son intransigentes, son borrachos, son infieles, son todo ese, ¿no? Entonces ahí sí que se crea una densidad súper profunda donde el mundo del cómic se va convirtiendo cada vez más en un mundo parecido o asimilable a la realidad, por esa profundidad que tiene, ¿no? Y evidentemente, pues Frank Miller con los cómics de Batman, pues hace lo mismo, ¿no? Revoluciona absolutamente. Aquí, para los que hayáis visto las pelis y no los cómics, se explica muy fácilmente. Si veis, por ejemplo, el Batman de Tim Burton, donde es un mundo muy especial y todo eso, pero bueno, que no tiene... El bueno es bueno, los malos son malos, y los malos hacen el mal porque son malos. Y el bueno, que es Batman, pues hace el bien porque es bueno, nada más. Sin embargo, si os vais a las pelis de Nolan, donde hay muchísima más profundidad, donde hay mucha más explicación psicológica de los personajes, pues estas películas, esto mismo es lo que pasó en el cómic en los años 80. Aparecen una serie de escritores y una serie de artistas que por primera vez, como digo, ponen al cómic, no solo como un entretenimiento, sino como un arte perfectamente defendible con el resto. Bien, no me quiero alargar mucho más hablando de esto. Esta es la última etapa, en la Edad Moderna, donde aparecen un montón de cómics, por ejemplo, We the Vendetta, etc. O sea, muchísimos cómics que son muy importantes. Como digo, los dos personajes más importantes son Alan Moore y Frank Miller, que son los que revolucionan y cambian para siempre el mundo del cómic y convierten el cómic de verdad en un instrumento adulto. Es decir, en algo para que lo pueda leer cualquier persona. Puedes leerte Watchmen, igual que te puede estar leyéndote a Mario Vargas Llosa. Es decir, no eres mejor persona por leerte ni más culto, a uno que a otro, porque por primera vez tienen la misma calidad narrativa. Ambas cosas, de manera reconocida. Y además tenemos una etapa en la cual comienzan las películas de superhéroes, evidentemente. Es a partir de 1986 donde tenemos las películas de superhéroes. Tanto es así que ahora se han convertido en las películas más vistas. Por ejemplo, tenemos Los Vengadores de Marvel, donde realmente se han convertido en las pelis más vistas, pelis que llenan todos los cines. Tork, Hulk, Batman, Spiderman, todas estas películas que vemos continuamente. ¿No? Aquaman, la han hecha también hace poco. Capitana Marvel, es decir, todos los años tenemos muchas películas. Bueno, pues esto es mi resumen un poco de la historia del superhéroe, de la historia del cómic. Dentro de que el cómic suele ser el lugar donde estén los superhéroes, aunque ahora, como digo, tenemos a las pelis y tenemos también bastantes series. Bien, pero bueno, este ha sido mi resumen. Espero que os haya gustado. Como os he dicho antes, me gustaría que compartieseis este vídeo con gente que creéis que les puede gustar, o en vuestras propias redes sociales que os suscribáis o que pidáis que se suscriban al canal, a las personas, porque creo que hacemos temática que está bastante bien. Y podéis dejar en los comentarios, si queréis incluso, que hagamos un vídeo más en profundidad de alguna de estas etapas. Yo creo que, por ejemplo, la época moderna con Watchmen, Alan Moore, Frank Miller, yo creo que puede ser lo que nos dé para hablar más, porque realmente es donde está la complejidad absoluta, es donde ha habido obras tremendas como, por ejemplo, QE de Vendetta. Así que nada, este ha sido el vídeo. Un saludo, espero veros pronto por el canal y espero que os haya gustado, como siempre. Dejad los comentarios que siempre os respondo y suscribiros al canal, importante. Un saludo.